Música 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 Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal estamos en mi video de Equars Un mapita nuevo la verdad Donde esta el hierro coño No se si es nuevo o no pero a ver es que yo no me sé este mapa Y a ver Estoy cagando en mi vida y el hierro Ah vale Yo no me sé el mapa chicos Veo que en el medio hay cosas Así que voy a tirar para el medio cogiendo comida y todo eso Ahora A ver como cojones le hago La partida no es OP verdad No va a ser OP Mis huevos Ah no si que es OP Vale me parece genial que sea OP Porque aqui puedo cogerme un par de comida Una manzanita y bastantes bloques Como para decir que llevo al medio Dije como para decir porque No quiero afirmar que... Ostras la debida que tenemos Creo que quien ha sido el bruto Que ha cogido un montonazo de vida No no en serio Que es un poquito bruto Me van a destruir el huevo lo sé Pero... Es lo que hay Necesito bloques para regresar Así que perfecto Yo digo que... Veinticinco aqui Ahora aca como le hago Ah que aqui hay cosas Vale... Ocho... Cuidado te caes Eh... No no... Si... Si me alcanza Si me alcanza para regresar Todo tranquilo Uy... Que hay un generador de diamante este Ahí... Perfecto A ver... Necesito utilizar la mena cantidad de lo que es posible Mena... Menos cantidad de lo que es posible Por... Por eso mismo Pero tranquis... Creo que... Que si me... Si me alcanza Ahí en cada uno hay este... Hay cosillas eh Hay... Hay bastantes cosillas A ver ahí... Que no me caiga Ahí... Perfecto Mira... Voy a ir cogiendo todo esto por aquí Así alrededor Que hay bastante diamante Yo digo que con unos... 64 diamantitos vamos bien Para arco, flechas y todo eso Ah... Estos son generadores nivel 1 Vale... Ya veo... Pues vaya... Eh... Me resulta mas estar... Metido... Ahí en... En el de nivel 2 Que antes que estar aquí en el de nivel 1 Yo por donde he venido... Vale... He venido por aquí Eh... Recuerda... Ese... Amarillito... Perdón... Que me den bastante hierro... Ahí... Perfecto... Me voy a quedar aquí un ratito... Uy... Tengo... Estoy un poquito mal eh... Un poquito enfermo... Madre mía... Que asquito... No... Siempre enfermo... Nunca puedo estar sano eh... Es como... Rabia... Rabia... Rabia gorda... A ver... Seguimos cogiendo mas diamantito... Mas hierro... Por favor... Ahí... Ese generador está en nivel 4... Digo yo... Tiene que estar en nivel 4... Ah... Que aquí solo tengo un generador... Vale... Eh... Pues tal vez y si me conviene... Casi que no... Casi que no... Bajar un poquito... Y darme otra vueltita aquí... Cogiendo todos estos generadores... Nivel 1... Ya ven que voy aquí... Apretando ahí... Jugando a lo mínimo... Porque esta cosa tiene huequitos... Entonces me puedo caer en cualquier momento... Y es cuando yo voy a pegar un grito... Diciendo... Me cago en tu vida gober... Porque eres tan... Brrr... Bruto... Pero... A ver... La gente por allá... Se está matando... Yo me estoy chatando aquí bastante... Lo cual me viene... Super... Super genial... Volvemos a subir... Y vuelvo a coger estos diamantitos... Quiero 60... Joder... 64... O bueno... Por el momento me voy a llevar... Los 45 que tengo ahora... He venido por aquí verdad... Si... Bajamos por aquí... Ahí... Sin palmarla... 48 diamantes... Me los voy a llevar así... De nada... Ok... Voy a subir por esta zona... Ahí... 1... 2... 3... 4... Y para arriba... Y me la piro... El que viene detrás mío... No sé dónde está... No sé qué hace tampoco... Ahora vengo acá... 1... 2... 3... 4... 5... Y me la piro también... Lo cual es algo perfecto... Y ahorita vengo aquí... Es que estoy... Estoy calculando los bloques... Porque luego me quedo sin bloques... Viste... Y ya está... Ya está... Y llegué... Si me quedo sin bloques... Puedo tapar mi huevo con... Con... Con opsi ya... Del cual... Ostras... Ah... Ah... Vale... Me ha asustado... Yo pensaba que era un tío ahí... Que estaba ahí... Prendido... Viste... A ver... Ahora... Me voy a coger la espadita... Me voy a coger... Uy... 25... 12... Eh... Mira... Eso me llevo un pico de oro... Y con esos 16 diamantes... Me llevo... Un arco... Ahí... Perfecto... Arco... Manzanas... Y pico... Ahora... Puedo... Hacerme... 5... Bloques de oro... 10... 15... Ahí... Perfecto... Voy a hacerme un par de manzanitas... Y bastantes flechitas... La verdad... Las flechas las voy a poner por este lado de acá... Ahora... Comida... Comida... Y bloques... Bloques a saco... Ya saben que bloques nunca tienen que faltar en esta vida... Ahí... Ostras... La de bloques... Ya aquí no cojo más bloques en toda la partida... Ahí... Que tengo que irlos cambiando de sitio... Listo... Por el momento... Así... Por el momento... Esto... Viene a estar así... 2... Ok... 2... 2... Voy a ponerle 2 de Opsi... Ya se dan cuenta... Pero... Para ponerle 2 de Opsi... Necesito hacer esto... Ahí... Ok... Ahí... Perfecto... Ahí... Así tengo que recubrirlo... Bien... 3... 4... Vale... Me faltó... Oro... Eh... Vamos a coger más... Opsi... Que sería 2... Que me está dando... 1... 2... Rompo este aquí... No me sirve... Ahí... Perfecto... Ahí... 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 Ahí no viene... Nada mal... Así... Mira... Ahí viene perfectísimo... Uff... Uff... Vale... Estoy recubriendo yo súper bien mi huevito... Para que... No me lo puedan romper después... Porque luego me cago yo en mi vida... Que me lo han roto... Eh... Esto por aquí... Esto por aquí... Esto así... Así... Me voy a gastar... Todos estos bloques en recubrirlo... Pero a ver... Que por lo menos queda bien cubierto... Ahora... Puedo coger... Otro... Sí... Ahí... Perfecto... Ahí... Y donde faltaba... Ahí faltaba... Y lo pongo ahí... Listo... También necesito una subidita... Y perfecto... Ahora sí... Me la tiro... A por... Que equipo... A por el que lo tenga más cerca... El negrito ese... Tiro para abajo... Tiro para abajo... Me voy a por... A por el negrito este... A ver... Subimos... Tienes bastante... Vaya bruto... Tengo bastantes... Bastantes cosillas... Lo cual... Espero no me tire... El vato este del negrito... No sé qué hace... Ostras... 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 Pedrín... Pero madre mía... Que casi me tira el vato... Vaya susto... Vaya susto... Hermano... Listo... Me voy a quedar aquí... Ahí... A ver... Tú... Casi me caigo... Casi me caigo... Casi me caigo... Primo... Vale... Perfecto... Perfectísimo... Ahí... Uno muerto... Me queda el naranja... Míralo... Ahí está... Ahí tenemos al equipo... Naranjita... Vamos a por él... Espero... Bueno... Al medio ya... Ya ha venido... Ya se ha ido también... Pero espero no esté aquí... No... No va a estar... Claro... Claro... No va a estar... No me ha visto... ¿Verdad? Dime que no me ha visto... O si no... Ya me ha visto... No sabe que estoy aquí... Eso es lo primero... No sabe que estoy aquí... Que me parece... Algo súper genial... Que no sepa que yo esté aquí... No, no, no... No sabe... No sabe... No tiene ni idea... No tiene ni idea... De que yo estoy por aquí metido... Anda... Búscalo... Anda a buscarlo... Primo... Porque tú aquí la tienes... Jodidísima... Ahí, ahí... Ahí... Perfecto... Ahorita yo... Corro por su isla... ¡Corro a su isla! Yuhuu... A ver, men... Dime que esta no es verdad... Me parece algo ahí... Perfecto... Ahí... Tú tienes que... Que estar corriendo... Porque luego este vato... Viene... Y te tira... Viene... Viene... Y te tira... Y es lo único... Que no quiero... Es lo único... Que no quiero... Hola primo... Hola... ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? Ostras... Y se... Y se me salva... Lo mejor de todo es que se me salva... Lo mejor de todo es que se me está salvando... Ahí... Perfecto... Ahorita si subo... Esta es la... La isla rosita... Me parece genial... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Ahí hay... Que no me tire de por aquí... Vale... Ok... Se va... Ah... Me han destruido el huevo... Solo queda el azul... Ey... Y eso que lo he cubierto bastante... Bastante bien... El naranja se quedó vivo... Hombre... Rosita este... Rosita este... Que de verdad... Y como se ha salvado... Bueno... El naranja también se ha quedado vivo eh... ¿Dónde está el rosita este? ¿Dónde está el rosita este? Que se la pira... Que se la pira... Que se la está pirando... Wow... ¿Dónde estás primo? Míralo... Que se me va el rosita... Que se me va el rosita... Tu... Baja... No me lo puedo creer... El as que lleva es increíble... El as que lleva ese rosa es increíble... Ha muerto por lo menos eh... Ya se ha muerto... Madre mía... Vaya milagro... Bueno... Me queda el azul nomás... Que por cierto... Está aquí... Pues bueno chicos... Hasta aquí el vídeo de hoy... Espero les haya gustado... La verdad... Suscribiros si no lo están... Compártelo con todos sus amigos... Y nos vemos en la próxima... Y vaya caca no... Vaya caca de salto... ¡Suscríbete!